El Partido Encuentro Social, PES, el grupo parlamentario aliado de Morena, propone prohibir las corridas de toros y peleas de perros en espectáculos públicos o privados en arenas o plazas de México, porque se tortura y golpea a los animales. Se pretende con esta reforma es reconocer la protección y trato digno de los animales, prohibiendo las corridas de toros, evitar la tortura al animal en dichos espectáculos que es más que inhumana, dijo Nayeli Salvatore Bojalil, diputada del PES, quien ha recibido amenazas a través de sus redes sociales por oponerse a los toros. Deportes La taurina cumplirá un siglo de haber sido inaugurada se requiere de una legislación de carácter general que procure, y garantice un trato digno y respetuoso a los animales, desde una perspectiva que los entienda no como bienes o elementos naturales al servicio del hombre, sino como seres vivos con derecho pleno a su cuidado y respeto, expresó la legisladora. En la Plaza de Toros México son asesinaros 140 toros en temporada grande, y es preocupante que sea el único país que no tiene un municipio ni entidad federativa declarada antitaurina, manifestó. México es el país más laurino a nivel mundial, pese a que más del 70% de los mexicanos claman por la erradicación de este espectáculo cruel e inhumano, agregó Salvatore Bojalil. Para posteriormente torturarlo, matarlo y mutilarlo públicamente, causando mayor insensibilidad del público al dolor y sufrimiento que también padecen los animales como lo padecemos los humanos, concluyó. Deportes Temporada 2018-2019 Dará nueva vida a la Santa María Deportes En buen momento llega Diego Silveti Círculos Octavio García El Pallo Torero Artista